Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Este creo que es el quinto o sexto video de la serie El Petróleo se Acabó, donde te explico exactamente eso, que El Petróleo se Acabó. Para entender un poco mejor lo que vamos a hablar a continuación, te recomiendo que veas primero el video El Petróleo se Acabó, Introducción 2023, y preferentemente que veas también El Petróleo se Acabó, Antecedentes, 2023. Los otros videos no tienen un orden específico, se pueden ver en cualquier orden, no hay problema con eso. En este video vamos a hablar de las predicciones, es decir, las cosas que ocurrirán y las cosas que podrían ocurrir debido al colapso, debido a la falta de energía. Estas predicciones no tienen una cantidad de años específicas, es decir, yo al título del video le puse 2024, pero no estoy diciendo que van a ocurrir en el 2024, sino que van a ocurrir en un rango de entre 2 y 15 años más o menos. Algunas cosas ocurrirán a corto plazo, 2 o 3 años, y otras ocurrirán a mediano o largo plazo, 10 o 15 años. Bueno, vamos primero con las cosas que seguro van a ocurrir. La sociedad moderna desaparecerá, es decir, esto que vos conoces como sociedad moderna va a desaparecer, eso seguro ocurre. Los modos de vida y las relaciones sociales cambiarán por completo. Este está relacionado con el punto anterior, es decir, nuestra forma de vivir y las relaciones que hay en la vida moderna, es decir, las relaciones laborales, incluso familiares, van a cambiar por completo porque justamente la sociedad moderna va a desaparecer. Los conflictos por el control de los recursos aumentarán, me refiero a los recursos energéticos. Obviamente esto ya está pasando, lo de Gaza, la atrocidad que están cometiendo los israelíes en Gaza, tiene que ver con esto. Lo que está pasando en Ucrania, la derrota de la OTAN en Ucrania, tiene que ver con esto. Y estos conflictos van a seguir escalando. Algunas regiones o países colapsarán primero y más rápido. Esto es porque hay algunas regiones o países específicos que tienen mucha más dependencia de la importación de petróleo, básicamente, y de gas también. A ver qué países, Japón, Inglaterra, Cuba. Bueno, ya en este momento, Sri Lanka está totalmente colapsado. Pakistán está también más o menos en eso. Tuvo un periodo en el año pasado, el año pasado, el principio de este año, 2023, tuvo un periodo en el cual no había regiones enteras en las que no había energía. En Sudáfrica, eso está pasando ahora y todo pinta que el año que viene, 2024, se va a agravar. Y estas regiones o países van a colapsar primero. Estaba pensando en este momento en África. África está colapsando en este momento. Esto de colapso, uno suele tener la imagen de que un colapso es un derrumbe repentino. Y en este caso, el problema es la escala, porque nosotros lo estamos viendo en cámara lenta debido a la escala justamente de la sociedad, de la producción y del consumo a nivel global. Como la escala es muy grande, el colapso, esto en realidad es un colapso, lo está ocurriendo de a poco, lo vemos de a poco. Pero en realidad es un colapso en toda regla lo que está pasando. Bueno, otro punto de las cosas que ocurrirán. La calidad de vida en las grandes ciudades caerá drásticamente, obviamente por falta de energía. Las grandes ciudades son muy dependentes de la energía. Las grandes torres, los grandes edificios, las grandes construcciones, los sistemas de suministros, los sistemas de transportes. Todo esto necesita grandes cantidades de energía, petróleo principalmente. Así que la calidad de vida en esas ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de México, van a caer drásticamente. Se reducirá la población en las grandes ciudades. Esto está relacionado con el punto anterior. Obviamente, ya sea porque la gente huya de las grandes ciudades o simplemente por el efecto de la caída drástica de la energía, la mortandad aumente. En definitiva, las grandes ciudades van a tener mucha menos población. Va a haber sectores de las grandes ciudades que van a estar completamente deshabitados y abandonados. Sectores en donde va a haber concentración de población por algún motivo de concentración de energía. Por ejemplo, es muy probable que acá en Argentina, en Buenos Aires particularmente, la gente se agolpe alrededor de los puertos. Puertos de Buenos Aires, el puerto de La Plata, el puerto de Mar del Plata. Pero las demás regiones van a tener menor densidad poblacional o incluso van a estar deshabitadas directamente. La producción industrial a nivel mundial caerá a su mínima expresión. Por supuesto, porque si no hay energía, no hay producción industrial. Así de simple. Bueno, estas son las cosas que sabemos que van a ocurrir con total seguridad. Ahora vamos a ver las cosas que podrían ocurrir. Estallarán garras en todo el mundo al mismo tiempo. Esto ocurrirá solo si lo disparan. Es decir, si hay alguien o países o grupos de intereses que están interesados en que estallen conflictos armados al mismo tiempo en todo el mundo. No estoy hablando necesariamente de una guerra mundial. Es decir, por una guerra mundial es porque tiene que haber un nexo entre todos los actores en el conflicto. No me refiero a esto particularmente, sino que simplemente al mismo tiempo estallen guerras en todo el mundo. Lo veo poco probable. Habrá grandes migraciones y no me refiero a las migraciones que ya están ocurriendo en la frontera entre México y Estados Unidos o lo que está ocurriendo con las migraciones africanas y árabes hacia Europa. Me refiero a que miles, si no millones de personas al mismo tiempo se muevan en masa de una región a otra o de un país a otro. Estoy pensando en este momento en lo que ocurrió en la India cuando se separó en India y Pakistán, que todos los musulmanes de la India tuvieron que emigrar en masa hacia lo que luego fuera Pakistán. Literalmente millones de personas caminando cientos de kilómetros para deslegarse a la otra región. Me refiero a eso. Yo creo que migraciones habrá, ahora que vaya a ocurrir estas migraciones en masa, lo veo poco probable, pero podrían ocurrir. Internet colapsará de repente. Bueno, esto no creo que ocurra, pero podría ocurrir. Más que nada porque escuché el rumor, y a mí me parece que es un rumor, de que hay una especie de switcher master en algún lugar del mundo, que en realidad es el que controla el tráfico de Internet. Y es lo que explica el hecho de que haya contenidos que en ciertas regiones del mundo ni siquiera se ven, contenidos de Internet, no es cierto, debido a que este switch master redirecciona el tráfico de un lado para el otro. Ese rumor yo no me lo creo. ¿Por qué es esto del switch master? Porque si hay alguien, si esto realmente existe, hay alguien que puede bajar la perilla y cortar todas las comunicaciones al mismo tiempo. Yo no creo que exista ese servidor central y tampoco creo que esto vaya a ocurrir. Podría ocurrir si los servidores DNS, hay unos 15, 20 servidores DNS, que son los que redirigen las comunicaciones de Internet en todo el mundo. Podría ocurrir si la mayoría de estos servidores cayeran al mismo tiempo. Es muy poco probable, pero podría ocurrir. Otra cosa que podría ocurrir, aparecerán nuevas formas de organización social. Es decir, indudablemente habrá anarquía, y me refiero a la verdadera anarquía, no a la anarquía de Bakunin o de Kropotkin, no a la anarquía utópica. Tampoco me refiero a la farsa de Javier Milei, sino me refiero a la anarquía, al caos, al caos social. Eso va a haber, va a haber tiranías, aparecerán los feudos otra vez, aparecerán los caudillos, de nuevo. De nuevo me refiero acá en la Argentina, ¿no? Bueno, ya acá en la Argentina surgen caudillos de manera natural, digamos. Y aparecerán nuevas formas de organización social, que no sé cuáles podrían ser, pero seguramente aparecerán nuevas formas de organización social, a menos que se acomoden los tantos de otra manera. Entonces no estoy seguro que esto vaya a ocurrir. Y la última, se desdibujarán las identidades nacionales. Esto es casi seguro que va a ocurrir. Y esto se va a deber a que justamente las fronteras y las comunicaciones particularmente van a cambiar. Y esto seguramente va a ocurrir. Y acá creo que en Iberoamérica tenemos una enorme ventaja. Iberoamérica me refiero a toda la región que va desde el norte de México hasta el sur de la Patagonia, hasta Tierra del Fuego, incluyendo Brasil, es decir, Iberoamérica. Es que la inmensa mayoría de las personas que vivimos en esta región, y en partes de Norteamérica, de Estados Unidos y de Canadá también, la inmensa mayoría de las personas que vivimos aquí, hablamos la misma lengua, profesamos más o menos la misma religión, la inmensa mayoría es cristiano. Y tenemos costumbres muy parecidas. Muy, muy parecidas. Con lo cual es muy probable que de acá a 15, 20, 50 años quizás, toda esta región tenga una identidad común. Que será una mezcla, un sincretismo entre cultura argentina, cultura mexicana, cultura brasileña, cultura guatemalteca, colombiana, chilena. Pero uniforme, homogénea. Y yo creo que esa va a ser una enorme ventaja. Va a ser una enorme ventaja para la región. Bueno, espero que te haya interesado este video, este es lo que te quería contar. Y creo que voy a hacer un par de videos más sobre este tema, estate atento. Pero no estoy seguro, uno más seguro que subo. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo.